Mariana Pajón demostró con el título mundial en la contrarreloj individual porque es la biciclosista más veloz del planeta. Eso sí, por una falla mecánica no pudo ratificarse como campeona mundial en la final, frente a frente con sus rivales. La campeona olímpica y pentacampeona mundial, Mariana Pajón, dejó claro por qué es la reina del BMX. La antioqueña se quedó este fin de semana con el oro al ganar la contrarreloj de la primera parada de la Copa Mundo que se realizó en Manchester con un tiempo de 31.97 segundos y por delante de la australiana Caroline Buchanan. Pese a que el sábado fue primera, el domingo no pudo conseguir el liderato y quedó en el cuarto lugar de la final por un infortunado problema mecánico en el pedal de su bicicleta. La joven ha conquistado títulos mundiales en Sudáfrica y Dinamarca, por lo que seguramente no tendrá problema para brillar en la próxima parada de Copa Mundo que comenzará el 9 de mayo en Papendel, Holanda.